Queremos comunicar a la comunidad de Florida Blanca y a la ciudadanía en general que las fotomultas no volverán a Florida Blanca. Esta ha sido la principal consigna que nos ha dado nuestro alcalde Miguel Ángel Moreno desde que inició su gobierno. Es así que desde la Dirección de Tránsito y Transporte de Florida Blanca continuamos por encontrar la terminación bilateral de este contrato de concesión. Continúa suspendido lo que hace que no esté activa ninguna cámara de fotodetección y que estemos absolutamente tranquilos que las fotomultas no volverán a Florida Blanca. Unidos avanzamos. Miguel Moreno, alcalde.